Ojo, 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 ojo. ¡Ojo! ¡Nada mal! Sí, vete conmigo, vete conmigo. No, no ha mentido. Se ve que no ha cogido el balaceto o no. No sabía ni lo que era una pelota. Le he dicho, toma una pelota. Y me ha dicho, ¿qué es esto? ¿Es el nuevo expresión del Wauw? Y yo, no, choc. Se dejó de puta. Una pelota. O sea, esto bota. Y ha hecho un gesto del teclado. Pero no se juega con teclado. O sea, se juega con las manos. Ojo, 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 ojo. He jugado 15 años en fútbol sala, 12 años con ahí. Jugaba dos equipos en Galicia y… Ya lo dijo el Diego. Qué jugador nos perdimos. Fue aquella imagen la que dejó en shock al mundo. No sé la verdad lo que está diciendo, ¿no? ¡Entrenando con el chocas! Vamos a ver este vídeo, ¿no? Casi tercer mes que llevo ya entrenando unos 4 o 5 días a la semana. Sabéis que a veces entrenar solo puede costar un poquito más. Se puede hacer un poco más aburrido. Pero hoy viene aquí el chocas a casa para hacer un entrenamiento y para ver exactamente en qué punto estamos los dos. Bueno, chocas, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí al entrenamiento. Día de entrenos juntos por primera… Hostia, pues… ¿Va a ser verdad que el Ibai mide un 80 y algo? Porque según tenía entendido, chocas media un 84, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para los que preguntéis, mide un 83. Y tengo la cara metida en mi propio Gasebi. Ah, muy bien. Un 83. Bueno, siempre se tira para arriba. Se tiende a tirar para arriba. O sea, lo mismo estar los dos en un 80 y poco. 80 Ibai, un 80 y poco y sí, puede ser. A ver, gente. No son bajitos, no son bajitos. ¿Qué punto te encuentras? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo ya llevo desde febrero, que deben de ser… Este es el sexto mes, acabo de terminar el sexto mes. Y muy contento, la verdad. Mal, lo llevo mal. Bueno, yo el cambio físico lo llevo bien en cuanto a constancia y en cuanto a disciplina, pero mal en cuanto a que el sueño ese de que me va a acabar gustando entrenar no ha llegado aún. Sigo esperando para que llegue, porque todo el mundo me ha dicho, sí, sí, va a llegar un día en el que te vas a levantar y o sea, sí. Sí, sí, pero fijaros la cara de Choca, ¿vale? La cara se la ve bastante más gordita aquí que ahora. Buah, qué ganas tengo de entrenar, de ponerme a levantar pesas, yo no tengo esas ganas. Me sigue costando mucho ir a entrenar, lo sigo pasando mal en el entrenamiento, pero voy mucho mejor, claro. O sea, esto, he bajado muchos kilos de grasa, estoy más sano y más contento conmigo mismo, o sea, todo es mejor, excepto el día a día de tener que seguir grindeando. Hostia, pues si lleva ya… si lleva ya desde… desde febrero y no le ha cogido el gustillo… Uf, yo qué sé, tíos. Pues, no sé, no sé. ¿Haremos uno contra uno? Hombre, dice, yo sinceramente veo a Choca casi igual. No, 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 nada que ver. Ha perdido bastante… eh… grasita. En 7 veces te puedes poner mucho más mamado. O… 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 o no. O sea, quiero decir. Defensa, dos ataques. Eh… no sé cómo funciona porque no juego. Ojo, ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Nada mal! Ah, como puedas, tío. Sí, vete conmigo, vete conmigo. ¿Qué? No, no ha mentido. Se ve que no… que no… no ha cogido el balacete o no… Rápido, Joaquín. No sé hacerlo, no importa, lo ha saciado el tío. No, 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 no. Puto Ibai, nada mal, eh. Puto Ibai, nada mal, eh. Vamos, Choca, tío. Te ha hecho sufrir mucho este cabrón, pa. El Choca ser maloncesto es absolutamente lamentable. No, no… Bueno, no sabía ni lo que era una pelota. Le he dicho, toma, una pelota. Y me ha dicho, ¿pero qué es esto? Es el nuevo expresión del guau. Y yo no, Choca… Se dejó de fuzar. Es una pelota. O sea, es que esto bota. Y ha hecho un gesto del teclado. Pero no se juega con teclado. O sea, se juega con las manos. Vamos a calentar ahora con un poco de fútbol. Hemos hecho un poquito de basquetantes, un poquito de activación. Esto es cuando te despiertas, pasa una hora, un poquito de venga, va, 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 que empieza el día. Tres tiros cada uno. ¿Te metas, no chocas? Empiezo. Va. Va. Toma. Toma. ¡Oh! Toma. ¿Ha entrao? ¡Hombre! ¡Hombre, que ha entrao! Estamos lejos, eh. Coño, coño, con el Choca. Choca se empapé. No hay show, eh. Te aviso ya, eh. Se le ha ido a Cuenca. Va, yo esta la voy a arriesgar un poquito. Va, va. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma! ¡Hala! Había que rellar con... ¡Como, como Zidane! Con ganas. Ibai, fíjalo ya para por ti. Yo jugaba a Fútbol Sala, jugaba 15 años en Fútbol Sala, 12 años con ahí, jugaba a dos equipos en Galicia y siempre me ha gustado más. El básquetbol te da poco igual. Ya lo dijo el Diego. Qué jugador nos perdimos. Fue aquella imagen la que dejó en Soca al mundo. No sé la verdad lo que está diciendo, ¿no? Bueno, sí, fútbol le pego un parizón. No, pues, o sea, no, no hay... No hay un bracket en el que nos podamos comparar. Esto nos llegó hace una semana y es el mayor hijo de puta de negocio nunca. Esta barra, tío… No, es el demonio. Este tipo de barra es… 63. Esos son 36 y 63, sí. Los ratos totalmente tirados. Ya tienen más presión. Bajas al cudo… ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, Toro! ¡Vamos ahí, Toro! ¡Vamos ahí, Toro! ¡Uf! Vale, vale, vale. Tengo un reto pendiente de… mover aquí más de 200 kilos yo, eh. Voy a enseñaroslo. Pesa mucho. Pesa, pesa. O sea, lo llevo, pero pesa. Pero si te das cuenta, la velocidad en la que lo haces es una velocidad que te permite meter más kilos. ¿83 ahora? ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro! ¡Guau! ¡Cuatro! Yo no sé si a cuatro. ¡Pesado con cojones, eh! Aquí hay que decir tres. Estiraos. Están estiraos. ¡Uff! ¡Uff! La técnica de Choca da miedo, eh. ¡Vamos, Toro! ¡No toques la pelota! Tiene que agachar un poquito más el culillo, tío. Pero bueno, tampoco está mal del todo. ¡Vamos, Toro! Vale, 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 vale. Ahí. Yo de todo lo que hago, sí que este noto es el más lesivo. Si no lo haces mal, te vas al hospital con la espalda jodida. Sí, pero que no te dé riesgo, porque no hay peligro. Mi abuela tiene un ex-haber en casa y le trabajo el peso muerto que tiene 88 años. O sea, es un ejercicio que realmente es muy serio. Pero la abuela 73 kilos no hace, eh. No, no. Ah, vale. Dilo de la cámara. La abuela no lo hace. Hace 150. Estos son 103 kilos. Joder, me cago en su puta madre. Pues fue ello. Seguro que hay algunos que me diré a... Que me digan... No, no, eh... Ibai aquí te gana. No he hecho barra hexagonal en mi vida, eh. Una más. Seguro, eh. Seguro que hay algún Lira que me lo dice. Ah, 100%. Estoy seguro. Ya está. Ya está. Y entraba alguna más. Pero vamos a estar así. Mira que hay un circuito muy exigente. Estas son 80. 50. Estos son... Eh, bueno, 25, 50, 83. Es más que mi peso. ¿Y por qué te lo van a decir? Por lo que no viven cosas cada vez que hago un vídeo de Ibai. Dale, toro. Vale. Eh, chocas, ahora mejor. Dale, toro. A ver, es verdad que está inestable, pero tiene la cabeza arriba, que eso es muy bueno. Y tirando de patas. Sí, señores, chocas. Ahí, ahí. Arriba. Vale. Vale, Joaquín. Vale, 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 vale. ¡Se ha venido arriba! ¡Se ha venido arriba el pincho! Perfecto. Perfecto. Vale. Da miedo, pero… Da miedo, pero está bien. ¿Qué tal me has visto, Arnau? Me has visto fuerte, ¿no? Eh, estamos bien, eh. Estamos dándole caña para la gente ahí, que vea los ejercicios. Entrenando un sábado a la mañana. A nivel de horarios, la verdad es que cada vez mejor y cada vez más de abuelo. Pero a veces me levanto a las 6 de la mañana y digo, bueno, pues nada. Voy a tomar un rato en el sofá, desayuno y voy a entrenar. Es muy diferente a lo que hace el chocas, que básicamente el chocas a las 6 de la mañana está todavía en su sexta arranque del LoL, pensando que la culpa por la que pierde la partida es porque un tío de Zamora le está snipeando y no porque él lleve 5 años sin llegar a máster. Entonces, al final, sí que hay mucha diferencia. Eh, a ver, ché, bueno, tú, tú, Ibai, Ibai, que tú más allá de Platino no has pasado. Que seguramente abran las cuentas con todo lo que has jugado en tu vida y no pases de plata, oro, a día de hoy. A ver, Ibai, hermano. En el horario mío, al de una persona, que eso, a las 6 de la mañana lo identifica como la hora casi de cenar. Vale, vamos a cenar un circuito donde vamos a hacer empuje con el pineo. Luego, con la cuerda, tendremos que traccionar y traernoslas y luego haremos otros dos ejercicios. Se me da calentamiento. Pero no se queja de que lo snipeen, eso es verdad. Por aquí abajo, perfecto. Aquí, bueno, ejercicio de empuje potencia, bien, muy bien. Dineíto. Vale, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, dale, 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 dale. Ay, está mojado el suelo, eh, porque está saliendo como agua, tío. Dale, dale. ¿Os fijáis? ¿Cuántos valen? ¿130 kilos? 140. 140 kilos. 140 kilos. 140 kilos ya no es broma, eh. Ven aquí. Ey, mirad el suelo, hay como agua, tío. Venga, dame velocidad, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dame velocidad, dale, dale! ¡Dámela, dámela, dámela! La verdad que estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho Bueno, tampoco mucho, no quiero que esto lo vea mi entrenador Y luego piense que sufro demasiado Pero sí, sí que hay momentos de bajón Me como bien, tengo muy buenos nutrientes De hecho, como digo, a nivel de analíticas estoy Espectacular en todo, pero me he quitado muchas calorías Y al hacer déficit se nota que Hay cosas que antes comía que ahora no como Y sobre todo estoy intentando aprender Y identificar lo que es hambre y lo que no Yo creo que a mí antes me pasaba No sé si os sentís alguno identificado Que comías cuando no tenías hambre Que comías ya siendo simplemente ansiedad Entonces estoy intentando identificar Cuando verdaderamente tengo hambre O cuando simplemente tengo ganas de comer por comer Eso nos pasa a todos los gordos Bueno, nos pasa a todo el mundo, pero a los gordos más Que muchas veces más la ansiedad que hambre La verdad Tú ya lo identificas, yo estoy luchando bastante Con mi conciencia Y estoy usando un poco el truco que me dijo Pedro Werbaum ¿Vale? El que hace el podcast de Worldcast Y es que cuando llego a comer Imagínate, estoy deseando comerme Chocolate o patatas Que en casa no tengo, ¿vale? Pero imagínate que, no sé, me da por Venga, voy a comer algo malo O pedir algo malo Digo, me pongo a pensar Y me lo dijo Pedro Y es como ¿Me renta en el largo plazo, tío? ¿Me renta a comerme esto? Sí En este momento me lo como Y me va a satisfacer Pero en el largo plazo no me va a rentar, ¿verdad? Pues no lo hago Y juego un poco con eso No es fácil, ¿eh? El autocontrol es lo peor que yo llevo Bueno, es pa, 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 pa Vuelve la resaca, Álvaro Vamos, Toro Con rabia Ah, y por cierto Voy a dar un palo En unos días Que os vais a cagar A todos los que me estáis tirando mierda En cuanto a mi cambio físico Labrones Con rabia, Toro Con rabia, Toro Con rabia, Toro Con rabia, Toro Que bien, tío Con rabia, Toro Dale, 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 dale Vale Muy bien, muy bien, muy bien Ha perdido la hora, ¿eh? Hostia, costó arrancarlo, ¿eh? Hostia, su puta madre Es el ejercicio que más me ha metido resaca En plan de todo lo que he hecho De hoy ¿Resaca? No, de hoy no, de siempre Bueno Esto te va a costar, ¿eh? Yo peso 78 kilos Vale, entonces Estamos hablando de que hay El 220 230 No, bueno 220 Bueno, pues por primera vez en mi vida Voy a arrastrar una vaca Mira que he tenido animales en el pueblo Y sí que he tenido mucho contacto Con cagallos, con vacas Con pollos Con gallinas Y con gatos Pero nunca en mi vida había arrastrado A una de ellas, ¿no? Supongo que después también tocará ordeñarla Así que nada Al final estamos preparados para todo La vida del campo también Ha formado y del pueblo Ha formado parte de mi vida Y... Tienes pinta de haber Hecho tú muchas labores de campo Y bueno Arrastrar a los animales También forma parte un poco de Y yo soy maratoniano De la rutina de mi día a día Ahora mismo Bueno, esto es mucho peso Yo no... ¡Ojo, el bicho! ¡Vamos! ¡Llévalo a Madrid! ¡Llévalo a Madrid! Dios, me ha llevado, ¿eh? Me ha llevado, chaval ¡Guau! ¡Guau, es tocho esto! ¡Es mucho peso! ¡Guau! Yo no sé si puedo con él, ¿eh? Subo yo contigo ¿Cuánto peso? Yo peso 86 86 Yo lo intento Déjame intentarlo con todo No, no, no Solo un try, solo un try Solo un try, confíame en mi Solo un try, ¿eh? Vamos ¿Y los hitos? ¿Lo moverá bien? ¿Eh? Va ¡Dale, toro! ¡Dale, toro! ¡Vamos, Joaquín! ¡Dale, Joaquín! ¡Ojo, jo, jo! ¡Dale, toro! ¡Sí que puede! ¡Dale, toro! ¡Dale, toro! Se le regalan los pies ¡Dale, toro! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡Dale, Joaquín! ¡Vamos! 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 Los cojones. Señor, sí, señor. Está durísimo. Ojo que con Ibai nos despistamos y está arrastrando camiones. Lo que hace al final, aquí en el ambiente este, picarse. Está perfecto. Pero al final luego también te engancha un poco más. Este tipo de trabajo aquí fuera que con las máquinas. Sí, nos lo pasamos mucho, Mercedes. A ver, para la pasta que gana Ibai, se podría haber montado algo mejor, pero bueno, no está mal. Lo bueno que tiene es que tiene Matrix. Matrix es cierto que es la mejor empresa con la que tener estas cosas, pero fuera de eso, pues bueno, está bien, hombre. Yo me esperaba algo doble, triple de nato, ¿no? Algo de plan Ignacio, de verdad. ¿Empiezas tú? Venga. Culo bien abajo. Buen remo. Vale, entonces... ¿Cuándo colaboró con Ibai? Yo creo que Ibai no colabora conmigo ni de coña. Flexiona las piernas. Muy bien, choca muy bien. La siento ya pesada, tío. Oh… 140. Vale, dale. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Heroico, heroico, heroico, heroico! Guau, es muy tocho esto. ¡Dale Toro, Dale Toro, Dale Toro, Dale Toro, Dale Toro. ¡Vamos! ¡Dale Toro, Dale Toro! ¡Vamos de ahí atrás! ¡Dale Toro, Dale Toro, Dale Toro, Dale Toro! ¿Había enterado que le está diciendo toro o no? ¿Te gana peso muerto? ¿Te picas? No me gana ni vamos, ni sumándose los dos tirando peso muerto. ¡Claro, tío! ¡Qué paquín! Hoy seguro que la gente va a parecer que esto es una competición entre Ibai y Chocas. Todo lo contrario. O sea, Ibai compite contra Ibai y Chocas compite contra Chocas. Y yo creo que hoy es un entrenamiento de dos amigos que están en procesos diferentes. Mi top peso muerto es 3,90. Pero ahora mismo no. Son dos amigos que antes quedaban para jugar al LOL y comer pizza. Pero, oye, también están demostrando que se puede disfrutar entrenando dos amigos juntos. Joaquín, 10 segundos y te vacías. Con todo, pero con mala hostia, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Dale, dale! ¡Sí! 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 ¿Este ejercicio quema? ¡Sí! 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 ¡Mala hostia! ¡Mala hostia! Esto es para vaciar estrés. Este es el mejor ejercicio antiestrés Tú vienes aquí y sueltas todos los demonios 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡1, 2, 1, 2! ¡Ha sacado el palo! ¡Vamos, vamos! ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado de la puta fuerza, tú! ¡Vamos, te vao mucho! ¡Venga, eh! ¡3, 2, 1! ¡A muerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que suene! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Uno, dos, uno! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, buena! ¡Wow! Alucinado muy, eh Te ponen las patas Lo has visto como... ¡Wow, es duro! Yo me estoy recuperando hoy El cardio este Esto te quema muchísimo, tío Demencia Pues nada, hasta aquí el entrenamiento Espero que os haya gustado La verdad que no sé cómo se ve desde vuestra casa Pero lo damos el máximo aquí Y nada, chocas un coje de entrenar contigo, tío Nunca lo habíamos hecho No, no lo habíamos hecho Lo había pedido mucho a la gente y tal Y nada, espero que lo hayáis disfrutado Ha sido la hostia Mola lo que comentaba también para TikTok Que mola que tengo una división En plan de hacer un poquito fuera Hacer un poquito dentro Y nada, disfrutadlo Y sobre todo entrenad vosotros Pensad en vuestro futuro Yo lo hago egoístamente Para pensar en que dentro de 20 años Voy a estar bien Si no, no lo vas a estar Chavales Cuidaos Buen cosa ¿Qué entrenador de los dos está haciendo mejor en su trabajo? Hombre, yo veo que ha mejorado mucho Valen El entrenador Ibai No es que haya mejorado Es que yo creo que Ibai antes estaba muy limitado Y no le podía Y Valen pues tenía mucho que De querer ser un poco protagonista Un poco de Darse a notar Y creo que ahora le estaba en otro perfil Valen Y está enseñando mejor Me gusta más ahora Valen Valen como entrenador Y el entrenador de Chocas es un fenómeno El entrenador de Chocas es un máquina Un monstruo Y el Valen también es muy bueno Digo que no Pero el otro Está harto de entrenar a mega A mega atletas A ver, yo me acuerdo que hizo un Hubo un clip sacado de contexto un poco Pero bueno Sobre Valen Que por cierto se lo ha aplicado Porque Valen estaba más fuerte Valen está mucho más en forma que en aquella época Y trae puta madre, tío O sea, yo le supo ya Sinceramente Hay que seguir así en esa línea Y ya está Y muy bien Muy bien